¿Qué tal muchachos? Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Kervin Noriega y hoy vamos a estar haciendo un tipo de fotografía que puede que sea la evolución de la fotografía bueno, no, no sé pero se ve muy interesante ya que estamos en confinamiento y no podemos salir a hacerle fotos a nadie en la calle por la cuestión de la cuarentena así que vamos a hacer fotos mediante videollamada sé que suena un poco difícil y medio jodido pero vamos a hacerlo, a ver qué tal nos queda es mi primera vez que voy a hacer esto estoy probando igual así que vamos a hacer la primera llamada llamada millonaria ajá, usted ha sido seleccionada para hacerle una cuanta foto ya está listo, te cambiaste todo o sea, estamos viendo que la foto no queda de todo bien porque mi conexión es mala mi conexión interna es mala o la calidad del celular tampoco quede la máxima vamos a intentar de otra manera a ver qué tal quedan las fotos no les cortes la cabeza solo un poquito ahí ajá, ahí mames, con la mano de izquierda hasta el pelo así, hacia atrás esa así se va a hacer así Dímenlo Ven Miguel Quiere que se ponga así Ven La voy a poner así Que se entregue el reflejo de este lado Y ya está a tomar la foto desde aquí para acá Y que se ponga así Como que pensando en todo Viendo nada ¿Ven así? ¿Vale? Exacto, pégate ahí El nena tiene la llave Ahí, ahí se vio Ahí, ahí se vio Pero mira, hay poca Ahora sí Vamos con la tuya entonces Oíste, pero ahora hay poca luz Ahora sí, te pones a ver, hay poca luz Hay poca luz Mira este Sí, ponte a ver ahora, mire Mire, escúchame rapidito Antes que se haya la luz Marico, pero la noche se va a pasar rápido Voy a dar el corte en la cabeza Un poquito nada más Ahí Bueno, así terminamos las primeras fotos A los muchachos allá en España Ya que el sol se nos fue rapidísimo No contábamos con eso En realidad no tenía ni idea De que el sol se fuera tan rápido allá Así que ahora vamos con la siguiente modelo Esa sí es de acá de Ecuador Así que editamos los horarios Son casi los mismos ¡El caucho! No, pero tranquila Ya te digo que aguante la respiración ¡Claro! No, pero tranquila ¡Claro! 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 Dale, saludo a Luluya ¿Cómo se llama? Dulce, ¿no? Sí Chao, muchas gracias Dale pues Saludito Terminamos, esto fue más sencillo Porque el internet estaba más rápido Se veía súper claro también Por la cuestión de que tiene una tremenda ventanota Y bueno, pensé que iba a ser más difícil En total, pero no fue tan difícil Fue chévere, me gustó hacer Este tipo de fotografía Bueno muchachos, nos vemos en otro video Espero que les haya gustado, que se suscriban al canal Que le den like y quédate en tu casa Lávate las manos sociales de casa Y nos vemos en otro episodio Chao, Lulia